Música Nos encontramos en el programa Tiempo de Reflexión Hoy vamos a hablar acerca de la autoestima y la dignidad Bueno, actualmente, pues en diferentes ámbitos hemos podido observar que a veces nuestra autoestima puede estar muy por debajo de lo que nosotros debemos de considerar esa autoestima, es decir, nosotros poder entender que tenemos un valor nosotros podemos entender o poder entender que nosotros tenemos una capacidad y podemos salir adelante y podemos lograr muchas cosas esa autoestima que a veces se encuentra por los suelos por diferentes situaciones que hemos pasado a lo mejor en la infancia a lo mejor desde nuestra adolescencia tal vez algún maltrato, tal vez alguna situación un poco más delicada en el aspecto, pues no sé, de algún abuso sexual o alguna situación del bullying que a lo mejor nos ha marcado nuestra vida desde el momento en que estudiamos incluso se nos habla, ¿verdad?, de que en el vientre de nuestra madre también las cosas que han pasado, los sentimientos cuando una madre, por ejemplo, cuando está embarazada tiene muchos problemas en su trabajo sin duda alguna todo eso repercute en lo que es el vientre en lo que es el niño y en su proceso de embarazo, en su gestación ahora bien, esta autoestima que nosotros hoy estamos mencionando que nos debe de servir para poder seguir adelante y decirte a ti, joven, sin importar joven me refiero no solamente en cuanto a edad sino joven en cuanto al espíritu que tu autoestima tiene que estar en el lugar correcto tiene que estar en el lugar que le corresponde como digno hijo de Dios porque la autoestima, el hecho de sentirte capaz el hecho de sentirte bien, el hecho de sentirte libre de poder hacer las cosas si tienes fe, es sin duda alguna a través de Jesucristo esa dignidad que como hijo de Dios tienes te permite a ti tener una autoestima alta poder hacer muchas cosas poder sentirte libre, poder sentirte feliz poder sentir, si es así, como debes de estar en gracia de Dios por eso la autoestima no significa tampoco creerse más que los demás ahí ya sería una estimación muy por arriba ¿verdad? la autoestima significa sentirte plenamente lleno de ti sentirte que deseas salir adelante que deseas triunfar en la vida que no hay obstáculos pero con la ayuda de Dios porque a veces se nos olvida precisamente la parte importante que es Dios y entonces decimos nosotros podemos hacer las cosas porque nosotros podemos sí, perfecto tú tienes una capacidad pero no hagas a un lado al que te dio la capacidad tú tienes una capacidad de hacer cosas grandes porque así está incluido dentro del plan de Dios pero no saquemos a Dios de este plan por eso la autoestima por eso la tranquilidad la paz el consuelo la alegría de luchar y de vivir tiene que ser día a día pero apegada a Dios ¿por qué? porque apegado a Dios va a ser más fácil porque apegado a Dios no voy a tener que elevarme tanto que a lo mejor pierda los pies en la tierra y entonces empiece solamente a volverme una persona que trata siempre de hacer cosas sin importar a los demás es decir, lo que importa soy yo y no importa si los demás no están dentro de mi plan nosotros no somos una isla somos parte de somos parte de una sociedad somos parte de una comunidad somos parte también como el Señor Jesús nos ha dicho de un amor al prójimo por eso el máxime que el Señor nos ha enseñado es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos buscar nuestra autorrealización nuestra autorrealización basado en el plan de Dios puede ser que alguien busque esa autorrealización por ejemplo tener mucho dinero pero a lo mejor los medios no son los que Dios quiere y entonces a veces se nos dice que el fin justifica los medios pero creo que en este caso habría que analizar si en verdad es así porque no se trata de lograr un objetivo sin importar que a los demás los perjudique no se trata de lograr un objetivo perjudicando a los demás se trata de lograr un objetivo con la ayuda de Dios y sentirse realizado plenamente cuando una persona se realiza se siente realizada plenamente en lo que hace es decir disfruta su trabajo disfruta cada una de las cosas que realiza durante el día y ofrece esas cosas a Dios tiene una recompensa inmensa no solamente aquí mismo sino también cuando vayamos en su presencia por eso para terminar te menciono que ese nivel de confianza ese nivel de seguridad en ti mismo tiene que ser muy importante pero más aún el nivel de confianza de fe y de amor hacia Jesús por eso hoy te invito que si estás triste que si te encuentras desesperado preocupado sin duda alguna que hay muchas razones por las cuales se irá adelante pero todas esas razones parten de un mismo centro de Cristo esperamos que este tema te haya servido y estamos a tu servicio para poder ofrecer cada día más temas te recordamos visitar la página de YouTube de Supercatólico youtube.com diagonal supercatólico también nos puedes encontrar en Facebook nos puedes encontrar en Twitter y pues todo esto lo hacemos para la gloria de Dios nos vemos que el Señor te bendiga que el Señor te bendiga y que el Señor te bendiga